Hablemos ahora de Benny Romero, candidata de la coalición Vapor Colima. Afirma que el Registro Nacional de Hombres se ayuda para evitar casos como el del morenista Félix Salgado Macedonio. La entrevista con Silvia Arellano. ¿Cree que el Registro Nacional de Hombres en la Política que Violentan a las Mujeres ayude? Sí, sí ayuda. Porque estamos viendo casos tan evidentes como el del señor Macedonio, que son inaceptables completamente. Inaceptables. Pero es increíble que muchas veces las autoridades no procesan a cabalidad todas estas situaciones, que son tan evidentes. Entonces, sí, mínimo, este registro tiene que evidenciar a los hombres que son misóginos, que son machistas, que no permiten que las mujeres avancen, que nos ven como cosas, literalmente. Entonces, es increíble que alguien como ese tipo de personas busque ser un representante popular y ejercer autoridad con ese tipo de consideraciones. Eso es completamente inaceptable. ¿Qué reto se enfrentó para poder entrar en un ambiente que siempre ha sido mayoritariamente de hombres? Efectivamente, es eso. Efectivamente, es eso. El reto, inicialmente te voy a comentar, cuando fui candidata a diputada local, fue la primera vez que mi partido postulaba a una mujer. Y estaba joven, más o menos, pero sí más joven. Entonces, todo mundo dudaba de mí. Inclusive, yo sé que hombres, actores políticos de mi partido decían, no, esa muchachita no va a ganar. Porque por ser mujer y por ser joven, como que te minimizan. Entonces, para mí fue como un reto y un motivo de mucho orgullo de decir, ah, pues ahora sí yo les voy a demostrar que sí puedo. Y entonces, me adentré mucho en la campaña y por supuesto que gané y gané muy bien con una votación histórica hasta ese momento. ¿A cuáles estigmas y tratos machistas se ha enfrentado? Precisamente al hecho de que las mujeres no podemos, que no, pues que no saben de política. Yo recuerdo compañeros que me dijeron en algún momento, no, tú dedícate a las cuestiones técnicas, déjanos la política a nosotros. O sea, te lo dicen muy marcadamente. Y a veces es una cuestión más cultural, no, no, pues tal vez no con un afán de afectar, pero sí es una cuestión ya muy arraigada culturalmente. ¿Cómo llegó esta candidatura y qué retos tuvo que enfrentar para ganarse este espacio? Fue para mí algo muy valioso. Yo te quiero compartir que toda mi vida, especialmente desde que estoy en el servicio público, yo he sabido que yo aspiro a gobernar mi estado. Yo me he preparado para esto y he tenido pues todas las experiencias y tanto mi formación profesional como académica, yo sé que me han venido preparando para esto. Sin embargo, sí fue un tanto incierto la definición de la candidatura, primero porque esperábamos un hombre candidato, después la integración de la coalición modificó esa definición, pero entramos dos mujeres en competencia, una representante del PRI, una del PAN, y bueno, al final de cuentas sí obtengo yo la candidatura, pero fue todo un proceso de mucha incertidumbre, de mucha, pues sí, incertidumbre que propicia a su vez pues una limitación en lo que se necesita avanzar para efectos de una candidatura y de ganar una elección. Gracias por ver el video.